Lo tan importante como amamantar nuestros hijos, nuestros niños, que es la primera formación que como madre le podemos dar. Yo quiero agradecer, como siempre lo hice, a la doctora Alejandra, gran luchadora por esto, para que cada niño pueda sentir, no solamente el amamantar es alimentar a un niño, sino es dar amor y formar con bases muy importantes para que ese niño en el futuro sea alguien que se haya alimentado con grandes valores como es el estar cerca de su mamá. Por eso queremos hacer hincapié en esto y celebrar la semana de la lactancia materna que es a partir del primero. Quiero agradecer a una luchadora que está siempre en la lucha de él. Todo un equipo, todo un sistema de salud que piensa por los niños y que es la mejor alimentación que es la leche humana. Creo que dentro de poquito vamos a poder procesar nuestras primeras leches para entregar a los que más nos necesitan, que son los niños prematuros. Así que este es el mes de la lactancia prácticamente, por tantas actividades que se van a desarrollar, no solamente en el hospital, sino en el centro de salud, en jardines, en las UAF. Están muy interesados, muy empapados en el tema, con el lema internacional que la lactancia es un bien sostenible. Entonces vamos a compartir todo este mes inundado de actividades que es muy importante que el Consejo del Liberante nos acompañe. Así que muchas gracias.